Hola, en este nuevo vídeo voy a intentar explicaros un poquito, comentaros cuando utilizo la línea negra de rotulador en un dibujo y cuando lo dejo simplemente con el trazo de pincel de color después de haber dado el lápiz en ambos casos. Algunas veces incluso lo hago mezclando un trazo de color y trazo de rotulador. Vamos a ver algunos ejemplos. Para dibujo urbano normalmente yo recomiendo hacerlo siempre con línea porque es más fácil definir las formas con la línea y luego ya darle color posteriormente. Pero hay veces que hay motivos que no requieren línea, son más simples, se pueden solucionar simplemente con color como estos ejemplos que os pongo aquí. Y en ese caso sí que queda un poquito más fresco, más vivo el dibujo sin añadirle la línea. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer un dibujo en principio sin línea y luego ya añadirle la línea. Voy a empezar a dibujar en una hoja de papel de acuarela de 40 x 30 de unos 200 gramos y voy a situar primero la línea del horizonte a lápiz como habéis visto y seguidamente voy a hacer las flores principales de los tulipanes. Esto es un campo de tulipanes en el parque de Keukenhof en Ámsterdam durante la floración de los tulipanes que fuimos durante el taller que di en Holanda el año pasado, que voy a repetir el año próximo. Estuvimos allí un día visitando el parque enorme como el parque del retiro pero lleno de 4.000 variedades de tulipanes de todos los colores y de todas las formas. Entonces estuve haciendo algunas fotos y esta que veía arriba a la izquierda es una de las fotos y voy a empezar a hacer este dibujo. Para hacer el dibujo y acabarlo simplemente a color sin la línea de rotulador lo fundamental es dividir el dibujo en manchas principales sin tener atención a los detalles para poder ir haciendo zonas grandes del dibujo. Toda la zona verde, de la parte verde de los tallos de los tulipanes, toda la parte de los pétalos de los tulipanes que será ya en amarillo y rojo y luego también definir la zona de los tulipanes del fondo, que son amarillo claro, la zona del cielo, etcétera. Para ver mejor estas distintas zonas lo que podéis hacer es un truco que es desenfocar un poquito entornando los ojos y tendréis una imagen parecida a esta segunda que os he puesto a la izquierda que será una imagen con menos detalle y con más masas de color. Es como si cerráis un poquito los ojos, los entornáis y veis ya la imagen un poco borrosa y veis solamente manchas de color en vez de ver los detalles que podéis ver en la foto de arriba. De esa forma pues como os digo voy haciendo las formas principales del dibujo este de los tulipanes. Voy empezando por las más grandes, no voy a poner todos los tulipanes que veis en la foto, simplemente empiezo por los más grandes y luego voy rellenando los tulipanes intermedios y luego ya los tulipanes pequeños. Lo que me interesa es dar una idea de la imagen general, del aspecto general del campo de tulipanes, que se reconozca que es un campo de tulipanes, aunque obviamente no hace falta dibujar todos los tulipanes exactamente en su tamaño y en su sitio correspondiente. Entonces lo que voy haciendo aquí es darle un poquito de detalle a los pétalos para que no sean simplemente manchas de color los tulipanes, sino que se distingue un poquito los cuatro o cinco pétalos que se ven en cada una de las flores. Y luego también pues le voy haciendo los tallos y voy haciendo las las formas principales que necesito para para dividir el dibujo. Básicamente es separar la zona donde hay verdes de la zona donde hay amarillo y rojo, que irán juntos, y de la zona ya del cielo y de los tulipanes que hay en último plano, hay a lo lejos. En este dibujo a lápiz que estamos haciendo ahora, hay que ceñirse a lo mínimo posible de línea de lápiz, porque si se hace mucha línea de lápiz en este primer paso lo que vais a conseguir es que se emborrone un poco el papel, que al pasar la mano por encima del papel vayáis corriendo todo el grafito del lápiz y que realmente luego son líneas que os van a sobrar. Y lo que van a hacer es complicaros el dibujo. Aquí estoy haciendo ya los tulipanes del fondo, que como veis no distingo entre un tulipán y otro, sino simplemente es una banda irregular que queda a esa altura ya cerca del horizonte. Y luego pues voy haciendo también otros detalles por aquí, otros tulipanes pequeñitos, de estos violetas que veis que hay por ahí en segundo plano detrás de los amarillos. Hay unos tulipanes violetas que me interesa dibujar, porque le van a dar un poquito de contraste a la imagen y no va a ser simplemente tulipanes amarillos y rojos, sino que va a haber un poquito de otro color diferente que va a ayudar a dar un poco de profundidad al dibujo. Esto, como veis, también lo que hago es simplemente la silueta, no hago ningún detalle de los pétalos ni nada. Y ahora ya que tengo definidas todas las flores, digamos, pues voy a marcar tres o cuatro hojas grandes de los tulipanes. Los tulipanes tienen un tallo único que es muy grueso y de ahí salen unas hojas que son en forma de flecha, digamos, así un poquito puntiagudas y que salen del tallo principal. Entonces voy a marcar las principales para hacerme una idea de por dónde van y luego ya al darle color, como esas hojas eran de un color diferente al fondo, pues tengo una guía para poder dar ese color. Otra vez lo mismo, no hace falta que hagáis el dibujo de los tallos y del verde tal cual está ahí, sino lo más parecido posible. Una vez que acabo ya más o menos, pues voy a borrar todas las líneas que me sobren. Por ejemplo, la línea del horizonte que la había hecho a todo lo ancho del papel. Pues ahora hay parte de las flores que van por encima y esa línea que queda por debajo, pues no me interesa que se vea. Realmente tampoco hay mucha línea más que borrar porque he intentado controlarme y quedarme en lo más básico, pero sí que esas líneas luego cuando des color se van a ver, entonces es mejor borrarlas antes. Empiezo a dar color, como siempre, por las superficies más grandes. En este caso voy a empezar por el cielo. He hecho una mezcla de azul ceruleo y azul cobalto y muy diluido para que al ir dándolo, lo estoy dando en seco, pues al ir dándolo en todo el papel quede una masa uniforme y no me queden manchas de color ni se vea un poco el trazo del pincel. Entonces veis que en el fondo en la foto hay como unos árboles, hay al fondo unos troncos de árboles. Eso de momento no lo voy a dibujar, voy a dibujar simplemente el cielo azul uniforme y cuando ya el cielo esté seco, pues es cuando voy a dar esos árboles que son simplemente un poquito de verde para la copa de los árboles y unas líneas verticales en marrón para los troncos. Después del cielo voy a empezar a dibujar toda la masa de verdes que hay. Para ello he creado, como veis ahí arriba a la derecha, bastante cantidad de un verde intermedio, un verde más claro y un verde más oscuro. Entonces con el verde intermedio más o menos, que está como veis muy aguado, voy a ir haciendo todas las zonas de la imagen que tengan verde. Tanto el verde de primer plano de las hojas de los tulipanes grandes como el verde que forman los tallos de los tulipanes que están en último plano. De esta forma veis que ya van quedando en blanco la forma de los tulipanes y voy haciendo en verde toda la zona de las hojas de los tulipanes. Esta primera capa conviene que sea muy aguada para que quede muy uniforme y que sea bastante clara para que luego encima pueda dar otros colores más oscuros. Si esta primera capa la hiciera ya muy oscura, no podría luego tener la ocasión de hacer algunas zonas del follaje más claritas. Entonces, como siempre en acuarela, empiezo por los colores más claros y luego encima voy añadiendo colores más oscuros. Y empiezo, como veis, por superficies grandes. Podría haber empezado por el verde, pero bueno, tenía ya hecho el azul ahí a mano y empecé por el cielo. Y la idea es que mientras que voy dando el verde de toda esta parte de los tulipanes, pues se vaya secando el azul para que cuando, después de hacer toda esta parte verde, voy a empezar la parte amarilla de las flores, pues cuando de esta parte amarilla de las flores no se me mezcla el azul del cielo con la parte amarilla. Que en los tulipanes de arriba veis que están tocando el cielo ya, entonces se podrían mezclar. Por eso es importante cuando deis color en acuarela ir siempre teniendo como un plan, digamos, de empezar por una zona grande, luego seguir por otra zona que no esté tocando esta, a menos que queráis que se mezclen los colores por alguna razón estética. Aquí veis que me ha salpicado una gotita de verde, porque al pasar el pincel por encima del dibujo con mucha cantidad de pigmento verde, corro el peligro de que caiga alguna gota sin querer. Entonces, en principio no es muy grave, si lo pilláis a tiempo, entonces tenéis siempre un papelito a mano, muy limpio, un Kleenex, y con eso si lo secáis en el mismo momento, que pasen menos de 10 segundos de que caiga la gota, pues lo podéis eliminar totalmente. Si veis que ha caído demasiado, demasiada pintura y que no lo podéis eliminar fácilmente, pues luego ahora os enseñaré algún truco para disimular esos goterones que os puedan caer en sitios como el cielo y eso, y que os molesten porque os ensucian un poquito el dibujo. Después de la primera capa de verde, voy a dar una capa de amarillo de toda la banda de amarillo que hay al fondo, estos tulipanes que son uniformes de color amarillo. Lo voy a dar con un amarillo muy clarito para que se distinga un poco del amarillo más intenso que es al que voy a dar las flores que están en primer plano. Entonces, simplemente ir rellenando toda esa banda de un amarillo uniforme y como veis ahí arriba tengo ya preparadas cuencos pequeñitos con suficiente cantidad de cada color para que no me quede corto. En estos dibujos grandes de acuarela es muy fácil quedarse corto de cantidad de pintura porque son superficies muy grandes. Entonces, si estáis dando un color que tiene que ser uniforme y tiene que ser el mismo en toda una superficie y os quedáis cortos, pues es complicado seguir porque tenéis que dedicar un poco de tiempo a hacer un nuevo color. Este color puede que no salga exactamente igual y mientras que hacéis el color se os puede secar la primera capa que habéis dado y notarse luego. Entonces, yo lo que recomiendo es siempre ir teniendo como unos cuencos diferentes. Yo tengo unos cuencos de cerámica pequeños, pero puede ser otro tipo de cosas. Si queréis una acción más barata, pues los mismos plásticos de los huevos. Si compráis huevos así envasados con plástico, los plásticos de los huevos son perfectos para hacer distintas cantidades de color. O si queréis una acción un poquito menos cutre, digamos, también si vais a un chino y compráis bandejas de estas de goma donde se hacen los hielos. Estas son unas bandejas muy baratas que valen menos de un euro y tienen muchos compartimentos pequeñitos. Son de goma o de caucho y son bastante resistentes y ahí podéis mezclar y hacer cantidades de colores y tenerlos todos juntos. Entonces, como veis, aquí ya estoy dando el color de fondo de todas las flores. Es un color, como veis, un poquito más anaranjado que el que di en los tulipanes de fondo. Y voy rellenando simplemente todas las flores con este color intenso. Si veo que me quedo corto, añado más color a la zona que estoy dando porque sí que mi intención es que quede bastante intenso este color y no tener que darle una segunda capa. Encima de este color amarillo voy a dar un color rojo que es el que veis que tengo ahí a la derecha en estos tres colores centrales. Pero de momento la base de todas las flores, de todos los tulipanes, la voy a dar en amarillo. Ya como está seco el cielo, veis, no se funden los colores. Y como el verde también está seco, porque se ha ido secando cuando he dado la banda de tulipanes pequeños del fondo, pues tampoco, aunque toque un poquito la parte de verde con este color que estoy dando, no se mezcla demasiado. A veces esta mezcla puede ser interesante para algún efecto que queráis, que se fundan un poquito los colores para dar un aspecto un poquito más natural y más interesante a la acuarela. Pero bueno, si lo que intentáis es definir las formas mediante el color, que es lo que vamos a hacer en este ejercicio, sí es importante que se separen bien las formas, que no se mezclen los colores. Por eso es importante darlo siempre cuando el color contiguo esté seco ya. Aquí en los tulipanes que se tocan unos con otros, como estos dos que estoy pintando, más adelante tendré que hacer algunas sombras para diferenciar las dos formas de los tulipanes. Pero de momento estoy dando un color uniforme por todas las formas del tulipán y no me preocupo de eso. Ves que ya se va llenando todo el fondo de color, excepto los tallos de los tulipanes y los tulipanes que están en segundo plano, los de color violeta. Entonces ahora dejo secar un poquito toda esta zona amarilla. Y cuando ya esté secado del todo, para que no se mezclen los colores, como os he dicho, pues voy aquí. He puesto unas gotas de acuarela líquida violeta de marca Vallejo, porque es una acuarela que queda muy intensa. Y veis que con un poquito de acuarela que he creado, pues me dan unos colores muy intensos para toda esta zona de tulipanes. También tengo arriba, debajo de la foto, que igual no lo veis, aquí un cuenco con un azul ultramarino. Y lo voy mezclando con este violeta para que dé un tono un poquito violeta, pero un poquito azulado. Voy dando ya por toda la zona blanca esta de los tulipanes que están en segundo plano. Y esto lo hago con un pincel pequeño. Es un pincel, si os interesa, pues de Skoda, perla sintético. Y este concretamente es del número 2. Tengo pinceles del número 1, 2 y 4 para detalles así pequeñitos. Y luego los que habéis visto al principio, que son marrones, son de la marca Rafael. Y de esos son de tamaños más grandes, son del 8 y del 12 los uso para hacer superficies grandes. Doy un poquito de tono un poquito diferente también en los tulipanes del fondo, para que no parezca una mancha uniforme de tulipanes, sino que se vea que hay distintas unidades de flores, digamos. Y ahora creo un verde un poquito más oscuro, es un verde creado con un verde de perileno, con un poquito de negro para oscurecerlo un poquito más. Y con esto voy a ir dando ya todos los tallos de los tulipanes. Al darlo en un color verde más oscuro, veis que ya destacan un poquito los tallos de lo que es la masa de hojas de los tulipanes. Luego, más adelante, tendré que ir trabajando un poquito también todo este fondo verde, para que se diferencie, para que se vean las hojas de los tulipanes. Pero de momento, ya con este verde más oscuro que estoy dando para los tallos simplemente, pues ya veis que se van diferenciando las flores unas de otras. Se ven ya que son flores que tienen un tallo que sale de una masa de hojas que hay abajo, pero que ya se va definiendo y va separando unas flores de otras. Todo esto también os recuerdo que hay que darlo sobre seco, porque al ser unos taños muy definidos y muy marcados, que quiero que queden bien destacados sobre el fondo, pues hay que darlo bastante en seco. Con un color parecido, un poquito más suave, voy a empezar a dar algunas hojas de las que hice al principio a lápiz. Son hojas así como alargadas, que acaban en punta y van saliendo del tallo del tulipán hacia arriba y doblándose un poquito por efecto de la gravedad. Entonces no hay que seguir exactamente el mismo nivel de detalle que hay en la foto, simplemente hay que hacer unas cuantas hojas que tengan sentido, que vayan hacia arriba y que salgan más o menos de los tallos de los tulipanes. Las que estén más cerca serán más grandes, las que estén más lejos ya serán más pequeñas y se irán mezclando unas con otras. Y entonces lo importante aquí sobre todo es destacar algunas cuatro o cinco o seis hojas en grande, en primer plano. Y luego ya ir haciendo hojas más pequeñitas, conforme sube en el papel hacia el horizonte, pues ir haciendo las hojas más pequeñas para que dé un poquito de sensación de profundidad. Si hiciéramos todas las hojas más o menos iguales, pues quedaría como un tramado de hojas ahí un poquito artificial. Entonces lo que es importante en este dibujo es conseguir un poquito de sensación de profundidad, que se vea que hay distancia entre los tulipanes de primer plano y los que están al fondo en el horizonte. Y esto pues se ayuda a conseguir haciendo hojas. Veis esta, por ejemplo, es muy grande, que estoy haciendo aquí en primer plano. Luego ya en segundo plano hago hojas un poquito más pequeñitas y que todas vayan más o menos en sentido vertical inclinándose un poquito hacia afuera, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. En el fondo también hago alguna hoja ya muy pequeñita. Y como veis en la foto hay distintas tonalidades de hojas porque se van mezclando unas con otras. La luz incide sobre un lado, sobre otro. Entonces para esto tenéis que conseguir distintos tonos de verde y mezclándolo. Ahí puede ser un verde con un poquito más de marrón, un verde un poquito más azulado, que más o menos sea del mismo tono, pero que sí que se diferencie un poquito unas hojas de otras. Que no quede demasiado lleno de hojas porque entonces quedaría un fondo verde oscuro y volveríamos a tener un fondo uniforme, sino que haya contraste y que se vean bien las formas de las hojas. Esto ya es cuestión de echarle un rato e ir empezando por las hojas grandes, luego seguir por las hojas un poco más pequeñas y finalmente ir rellenando ya toda la parte central del papel con hojas muy pequeñitas. Al fondo aquí en estos tulipanes le voy a meter trazos verticales para indicar que hay unos tallos. Simplemente ahí no voy a definir las hojas y luego ya pues toda esta parte de aquí intermedia la voy llenando con hojas que hagan un diseño más o menos regular de hojas que van saliendo así diagonalmente y que vayan creando una trama en la que se vea que hay profundidad y que hay hojas que se diferencian unas de otras. Y ya está. 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 Ahora que ya ha acabado más o menos la primera capa de hojas, ya se van viendo un poquito la trama de las hojas, ahí aunque falta algo de oscuridad y algo de detalle, pues voy a empezar con el fondo. La parte que recordáis que hice azul uniforme como el cielo y que os dije que tenía unos árboles que veis en la foto de arriba a la izquierda y esos árboles los voy a hacer simplemente con unas manchas de verde un poquito aleatorias, tres, cuatro, cinco árboles de distintos tamaños y que me llenen toda la zona esta verticalmente, toda la zona del azul, con distintos tonos de verde para darle un poquito de volumen a esos árboles y sobre todo que no queden muy uniformes, que no queden los árboles en fila como plantados a una distancia determinada y eso, sino que haya espacios diferentes entre los árboles, que los árboles sean de distinto tamaño, que ocupen diferente. Una vez que haya dado toda esta parte verde de los árboles con sus sombras y eso, pues lo que voy a hacer es hacer rañas verticales en un color marrón oscuro para hacer los troncos. Para esto espero un poquito a que se seque el verde de los árboles, porque si lo doy inmediatamente ahora que está mojado, pues no se definirían bien los troncos sobre esa masa de verde. Ahora voy a empezar a dar el color rojo de los pétalos. Es un rojo un poquito pálido de momento para dar una primera capa y lo voy a ir dando más o menos imitando la forma que tienen los pétalos, que tienen una parte amarilla y una roja, como veis en la foto. Entonces hay algunos que tienen rojo en la parte de fuera y amarillo en el centro y hay otros que están al contrario. Voy a ir dando entonces como los bordes con este rojo que he hecho y luego he hecho otro rojo un poquito más intenso para dar zonas un poquito más oscuras, como esta parte de abajo de la flor que tiene menos luz porque la luz da por arriba. Entonces intento hacer un poquito más oscura la parte de abajo de las flores que la de arriba. Voy siguiendo más o menos las líneas que hice al principio a lápiz, que separaba cada flor en unos tres o cuatro pétalos grandes que se ven en la imagen. Y la idea es dar una primera capa así más básica de fondo en cada una de las flores y luego ya con un rojo un poquito más intenso, dar otra capa, otro detalle para conseguir más o menos imitar la textura que tienen los pétalos de las flores. Lo hago con un pincel fino para poder hacer un poquito ese dibujo que tienen los pétalos que no es uniforme sino que es como con rayas, como unas rayas que van saliendo del centro y llegan hasta el borde del pétalo. Todos podéis improvisar un poquito el diseño de los pétalos, siempre intentando hacerlo de una forma regular, que sean parecidos, pero no tienen que ser exactamente como en la foto. Pero bueno, podéis ir consiguiendo una textura que le dé a las flores esos dos colores amarillo y rojo que tiene, con algunas tonalidades diferentes de rojo si queréis, pero que quede ese aspecto general. Vamos a intentar detallar un poquito más las flores que sean más grandes, porque al ser más grandes admiten un poquito más de dibujo y de detalle. De detalle entonces las del fondo van a tener simplemente un toque de color rojizo, pero las de primer plano van a tener un poquito más de detalle en lo que es el diseño del pétalo de toda la parte de color de la flor. Como veis, ya va tomando bastante forma el dibujo y lo que tenéis que conseguir con este color rojo de aquí es individualizar cada flor. Entonces aquí ya sí que tenéis que ir dando un poquito de sombra en las que están detrás para separarlas de las que están delante y que sin necesidad de poner una línea negra de rotulador se puedan distinguir bien unas flores de otras y que no se empaste mucho todas las flores. En esta, por ejemplo, veis el ejemplo al hacer el dibujo rojo, lo que estoy haciendo es cortándolo ahí cuando ya empieza la flor de delante. Entonces de esta forma ya se distingue perfectamente que hay una flor en el fondo y otra flor que estoy ahora delimitando un poquito, que está un poquito más adelante. Al principio no se veía porque eran solamente masas amarillas que se fundían, pero ahora al ir dándole detalle a cada flor ya sí que se van separando unas flores de otras, que es lo importante. Hay que conseguir un poco que se distinga la zona de verde de la de color amarillo de las flores y luego dentro de esa zona de color de las flores pues individualizar las flores y separarlas unas de otras. Esta primera flor central la voy a hacer con un diseño a la inversa de las demás, que si os habéis fijado he ido desde rojo en la parte exterior del pétalo a amarillo en el interior. En este caso voy a hacer rojo en el interior y voy a dejar el exterior del pétalo, todo el contorno en amarillo. Porque esta primera flor la quiero hacer un poquito diferente, que está en primer plano para que destaque un poquito más y así acentuó un poquito más la sensación de profundidad que quiero conseguir en esta imagen, en esta acuarela. Al dibujar parques y eso, como habréis visto en otros vídeos míos, lo importante es conseguir separar unas zonas de verde de otras o unas zonas, en este caso, de otras. Porque en la naturaleza no hay formas tan definidas como en la arquitectura, en el paisaje urbano que con líneas rectas y eso ya se diferencian bien los edificios, se separan unos de otros. Aquí es un poco más caótico todo, las líneas son casi todas curvas y lo importante, aparte de conseguir el efecto de color deseado y eso, es intentar separar unos bloques de otros y que se vea que hay profundidad. Aquí hay unas flores que están muy cerca, que hay otras flores que están en segundo plano y otras que están ya en tercer plano. Veis que voy también intensificando con el color oscuro algunas de las zonas y voy poniendo bastante cantidad de color en las flores. Quiero conseguir que el color quede bastante intenso y que haya diferentes tonos de color dentro de cada flor, que haya gradaciones de color, que haya flores que queden un poquito más pálidas, otras que tengan un rojo un poquito más encendido. Entonces voy a ir añadiendo bastante color a todas las flores que ya más o menos están acabadas. Y lo que voy a hacer ahora con este bote de spray pequeñito con agua limpia es ir dándole por encima para humedecer toda la superficie. De esta forma consigo que esto no me va a diluir todo el dibujo y me va a difuminar todos los bordes, pero sí que en el rojo que he dado me lo va a separar un poquito más. Lo va a fundir un poco los colores del rojo. Y ahora con un pincel muy finito que habéis visto, del número 1, lo que voy a hacer es ir sacando líneas de las masas de color rojo para crear una trama un poquito más marcada de las nervaturas que tiene la flor. Esto si lo hubiera hecho directamente del color del cuenco, digamos, hubiera tenido que ir mojando el cuenco, el color cada vez que hacía una línea y eso. Pero como ahora ya tengo bastante color, que he dado suficiente cantidad de color en cada una de las flores, lo que hago es extender ese color con este pincel limpio y conseguir unos trazos mucho más finos de los que tenía antes. De esta forma voy haciendo más detalles en las flores que están delante y voy dejando un poquito más difuminadas, como al principio, las flores que están detrás. Así consigo que tenga el dibujo un poquito más de profundidad al tener más detalle los elementos del primer plano y un poquito menos los de último plano. Gracias. 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 Una vez acabados más o menos los colores amarillos y rojos de las flores, voy a seguir insistiendo un poquito en el verde de las hojas de los tulipanes. Ya di una primera capa, como recordáis, de verde muy claro, luego di otra segunda capa marcando las hojas un poquito más y ahora ya con un verde mucho más oscuro voy a marcar algunas de las hojas en color verde oscuro y voy a marcar sobre todo los espacios entre las hojas para que quede más oscuridad. También he cogido un poquito de marrón y voy a ir dando los troncos de los árboles del fondo con un marrón oscuro sobre el fondo seco de verde para que dé la impresión de troncos que hay ahí al fondo del dibujo. Con esto ya tendría el dibujo acabado a color, simplemente sin línea. Veis que se reconoce bastante bien, se diferencian las formas, pero si veis que os ha quedado un poquito pobre con este rotulador vamos a hacer el ejercicio de añadirle algunas líneas, no todas las líneas, para conseguir destacar un poquito más las flores y distinguirlas del fondo, etcétera. Esto no va a quedar el mismo efecto que si hubiéramos hecho el dibujo a lápiz, luego a línea y luego a color, porque de esta forma ya hay algunas formas que están definidas y marcadas y no hace falta repasarlas a lápiz, a rotulador, como por ejemplo los troncos de arriba, eso no lo voy a pasar a rotulador porque ya está bastante marcado. Pero a lo mejor las flores entre sí no están del todo diferenciadas, entonces lo que estoy haciendo ahora con un rotulador del 05 es repasar todos los contornos de las flores y añadir algunas sombras negras en los pétalos. Sombras negras quiere decir sombras muy oscuras que deberían ser de un color, en este caso rojo o amarillo muy oscuro, pero las pongo en negro para que destaquen un poquito más. Me limito simplemente al contorno de momento y ya luego cuando acabe el contorno de las flores principales, pues ya veré si sigo con la línea. Conviene hacer esto en las flores más grandes, en las principales, simplemente para poder hacer luego diferenciación. Aquí veis que están ya todas estas flores silueteadas. He añadido también algún detallito de ramas finitas y ahora con un rotulador del 1, 1.0 más grueso, pues voy a remarcar un poquito más lo que es el contorno de algunas flores para destacarlas un poquito más. Al ser un papel grande de 40 por 30 puedo hacer estos detalles con rotulador muy grueso del 1 y que no me quede demasiado empastado el dibujo. Esto si lo hiciera en un papel de 21 por 15, como los cuadernos normales, pues sería un rotulador, una línea de rotulador demasiado gruesa y quedaría un poquito empastado. Pero aquí en estos tamaños tan grandes, teniendo un poquito de moderación, se puede utilizar bien este rotulador grueso y da una línea bastante fuerte. Entonces, como veis, lo que he hecho un poquito es empezar el dibujo a lápiz y luego a color y una vez ya dado el color, pues decidir si sigo ya adelante con la línea o no. Podría haberlo dejado en color y hubiera funcionado perfectamente. Hubiera quedado un dibujo como más fresco, más natural, solo de trazos de color. Pero he querido enseñaros también la diferencia entre añadir línea y no añadir línea. Conforme voy añadiendo línea, veis que va quedando un dibujo un poco más artificial, digamos, un poco más de diseño. Pero bueno, es otro estilo que os puede interesar. Ahora lo que estoy haciendo, como veis, con un rotulador rojo grueso e intenso, es ir marcando, intensificando un poquito más algunas zonas de los pétalos. Con el color de la acuarela ha quedado todavía un poquito pálido, para mi gusto, algunas zonas. Entonces, podría hacerlo con wash, por ejemplo, un color intenso de rojo de wash que quede bastante potente. O también lo puedo hacer con rotulador, como veis, una vez que esté seco ya todo el dibujo, pues hacer mucho más intenso, en un color rojo más potente, pues toda esta zona que estoy ahora rellenando. Este color rojo más intenso también me permite, pues lo mismo que antes, diferenciar un poquito más las flores que están en primer plano de las que están en segundo plano, darle un poquito más de detalle a las que están más cerca, más abajo del papel. Y de esta forma también, pues continuar separando un poquito las flores unas de otras. Bueno, y esto más o menos sería todo el ejercicio ya completo. En general, si queréis que responda a la cuestión de si hacer los dibujos con línea o sin línea, yo siempre que puedo intento hacerlo sin línea porque me queda un poquito más natural y más fresco y más intenso el dibujo. Pero muchas veces que en el dibujo urbano, en la calle, es necesario dar línea para acabar antes y hacerlo más rápido. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.